Para gobernador, ¿verdad Ricardo? ¿La cátedra de San Martín puede ser un problema para la derecha o no? ¿O puede ser la respuesta? Yo creo que puede ser la respuesta y puede ser el problema para algunos. Pero que ella va a ir de gobernadora, yo creo que va a ir de gobernadora. Yo creo que eso, bien que no lo indique, yo creo que ya no hay dudas sobre aquello. Yo creo que realmente es su voluntad de irte como gobernadora. ¿Por qué sería la solución? Porque es una figura joven. Una figura joven que llega a sector, que no llega acá a la derecha actualmente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, lo que dijiste hace muy poco tiempo, un poco antes. Todo el mundo está olvidando el factor voto obligatorio. Eso significa que más del doble de votantes que antes votaban, los que votaban antes representan menos de la mitad de los que deben votar hoy en día. Entonces imagina la cantidad de personas que tú tienes y que no manejan los partidos políticos y esas personas no tienen columna vertebral ideológica. Puede ser una persona que se siente de izquierda y puede votar por alguien que sea de derecha, pero ¿por qué va a votar por ella? Y ahí hay un nuevo terreno de juego muy importante, las redes sociales. Hoy en día, si bien los territoriales son elementos clave y clásicos de las campañas electorales de antes, son fundamentales aún. También está el terreno de las redes sociales y ahí yo creo que la Cati San Martín tiene un terreno favorable que no tiene, por ejemplo, Carlos Cantero. Y llega a sectores, a nichos que no llega. Animalista, como hace el alcalde con el gato, ella tiene cuatro gatos, un perro, se firma a correr. Esa comunicación yo creo que hoy en día permite ganar votos. Uno puede juzgar que es medio vacío o no vacío, bueno, pero permite ganar votos. Como también toma postura política, como también el Consejo Regional le puede servir como palestra para estar todavía siempre en la actualidad. Tú ves que hay numerosos factores que la posicionan como la candidata de la derecha. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde puede ser un problema para la derecha? Es que hoy en día acá, ¿quién es la que tiene la más influencia y que puede ganar a los candidatos? Era Paulina Núñez. Saben que a nivel nacional, ella no ganó la presidencia. Y es a nivel nacional que va a decir que va a ser de candidato. Cati San Martín no es de RN, pero no dudo que lo que está hoy en día a la cabeza de RN, donde hay diferentes personajes, una persona como Valladares, que antes trabajaba, me parece, en la subsecretaría del Ministerio del Interior, que hoy en día es un personaje clave en el manejo político de RN, va a tratar de acercarse a Cati San Martín porque van a leer el juego y van a ver a quién tenemos nosotros como, como derecha, como elemento, que puede ganar una elección competitiva. Y ella, de cajón, es el nombre que va a salir. Y ahí habría que ver, además puede acomodar a José Miguel Castro, que apoyó en los que ganaron esta elección interna de RN, para no tenerla después como candidata rival, si gana la gobernación, si gana como gobernadora, en la futura disputación, que sin lugar a dudas José Miguel Castro va a ir.